Va a respetar al director de fiscales en el Ministerio Público, más temprano que tarde se los va a sacar. Y va a ser, va igual a actuar en contra de ellos, porque conocemos que Mel Zelaya no cumple y él es el presidente de la República, de hecho. Entonces, la decisión es invitar a toda la gente de todos los partidos, especialmente de ese numeroso partido nacional, del Partido Liberal y del Partido Libre, para que formen parte de un movimiento limpio, que no tiene una cúpula corrupta. Honduras tiene 99.9% de gente decente y ese 0.1% que está pringado porque robó, porque subió el narcotráfico, porque lavó activos, no puede tomar las decisiones en nombre de una gran mayoría. ¿Usted por qué interpreta que en el caso de la elección de fiscal, tribunal, bueno, su Tribunal Superior de Cuenta, política limpia, lo que ha ocurrido es un gran acuerdo de impunidad, de protección, de fundirse a sí mismo y bloquear cualquier posibilidad de que puedan ser sometidos quizá a juicios miembros del Partido Libre, Partido Nacional y el Partido Nacional? ¿Ingeniero Salvador Narrala? Porque son lobos de la misma loma. Todos ellos han cometido actos, ustedes mismos lo saben, ustedes mismos me criticaban a mí por estar, bueno, no ustedes, algunas personas me criticaban a mí por estar metido ahí en el BOC. Yo el BOC, me incluí en el BOC por una necesidad nacional de no perder el país porque ya tempranamente al año y medio de gobierno de Xiomara Castro ya estaban eliminando el Congreso Nacional. Si no hubiéramos formado el BOC, el Congreso hoy no existiría. Entonces, esa gente está haciendo, está poniendo lo mismo que han puesto siempre, solo que ahora es más delicado. Un representante de los delincuentes de la cúpula de un partido, otro representante de los delincuentes de la cúpula del otro partido y otro representante de la cúpula de delincuentes del otro partido. Pregunto, 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 si te nombran en un juicio por narcotráfico, ¿sos delincuente? Hay que probar que sos delincuente, ¿no? Pero si hay pruebas donde dicen que vos te reunías con narcotraficantes, que recibiste millones de dólares, que te reuniste con este que luego fue presidente, que le ayudaste a este con no sé cuántos millones de dólares para robarse las elecciones de 2013 y después otros y todos los días sale alguien. Ya ayer salió nombrado el esposo de la diputada Alvarenga que utilizó Juan Orlando Hernández para quitarme el partido anticorrupción. Cada vez que yo denuncié esto, nadie le hizo caso. Ahora sí le están haciendo caso. Las elecciones de 2013 fueron robadas. La señora Alvarenga fue la esposa o es la esposa de un policía que desde el paraíso daba las órdenes para que la droga pasara por los lugares que circulan a través del norte del país, entrando por Colón o por gracias a Dios y saliendo por el paraíso o por el occidente del país. Lo dije no sé cuántas veces, centenares de veces lo dije y la gente nunca creía que yo estoy mintiendo. Yo no les he mentido nunca porque soy una persona limpia, no tengo nada que esconder. Sí, ingeniero, precipitó lo que ha ocurrido. Este gran acuerdo venía discutiéndose, no se llegaban a poner de acuerdo, se hablaba de negociaciones, no ocurrían. ¿Cree usted que lo que se dio en Nueva York, lo que se está dando, la comparecencia de algunas figuras del narcotráfico y el expresidente Juan Orlando Hernández han precipitado esta alianza en la cual incluso el mismo Jorge Zelaya, lo ha dicho hoy en HRN, que fuera el candidato presidencial del Partido Nacional llegó a pedirle de favor a los diputados que le colocaran la gente que él pedía? ¿Quién es el que fue candidato? Ah, ¿el candidato del Partido Nacional, el que perdió las elecciones pasadas? Sí, señor. ¿Le fue a pedir a los diputados? Sí, 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 que él quería esos nombres, los nombres que se incluyeron en la elección que se hizo en el Congreso Nacional y en la cual se dieron 116 votos, o sea, una mayoría absoluta. Excepto los del Partido Salvador de Honduras, perdón. Correcto, sí, señor. Ok, entonces ya ven que la bancada del Partido Salvador de Honduras es la única bancada decente que piensa en el pueblo. Somos pocos, pero valemos mucho. Bueno, si el candidato del Partido Nacional hizo eso, quiere decir que él tiene, obviamente, instrucciones y es la persona que manda dentro de ese partido, dentro de la cúpula de ese partido. Pero yo le digo al pueblo hondureño, lo que les va a pasar, porque realmente quien la va a sufrir aquí va a ser el pueblo. El pueblo va a terminar ganando en 2027 90 mil, le digo, 90 dólares, 90 lempiras, 90 lempiras de sueldo. Pero 3.63 dólares, ese es el sueldo en este momento en Venezuela. Entonces yo les digo, aquí no se dan cuenta, incluso le digo a los empresarios, porque si tú me dices que es el candidato del Partido Nacional que perdió las elecciones pasadas, quien fue a pedir el voto de los diputados del Partido Nacional, significa que los empresarios son los que lo están impulsando a él. Y hay muchos empresarios que van a salir mencionados en el juicio de Nueva York. Entonces, ellos están defendiendo intereses particulares por cosas malas que hicieron. Entonces, por ahí hay suciedad. Yo hasta ahí se los dejo. De resto del trabajo lo tiene que hacer el juicio en Nueva York. Ahora, hablemos entonces de sus pretensiones. Damos crédito en este instante también a noticieros hoy mismo que nos acompaña en este momento, interpretando el ingeniero Salvador Narrara lo que ocurrió el día de ayer. Ante esto que se ha dado la unión de las fuerzas mayoritarias en el Congreso Nacional para realizar la ratificación de una Fiscalía General para Joel Zelaya, para Marcio Cabañas y cargos en Tribunal Superior de Cuentas y otros, usted anuncia entonces conformación de un nuevo partido político. ¿Cómo sería su estructura? ¿Lo haría a través del partido Salvador-Honduras o estaría formando un nuevo partido para inscribirlo, si se lo permiten, ante el Consejo Nacional Electoral? Mire, el Consejo Nacional Electoral es manejado por los mismos narcotraficantes, lavadores de activos y gente del crimen organizado que pone a las personas. Ojo a mis palabras, no estoy diciendo que los que están en los puestos los son, quienes los ponen son. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral no puede dirigir el próximo proceso electoral. El pueblo hondureño, alrededor del partido Salvador de Honduras, esto ya no es de nombres de partidos. Nosotros tenemos una organización y vamos a intentar que dentro de nuestra organización participen todos, todos los buenos, porque lo que existió ayer es un acuerdo de cúpulas de los partidos, no un acuerdo de masas, acuerdo de cúpulas, la cúpula del Partido Nacional se puso de acuerdo con la cúpula del Partido Liberal y con la cúpula del Partido Libre. Que esos han sido siempre los que marcan la pauta y que manejan los institutos judiciales y van a manejar el Consejo Nacional Electoral. Bueno, el pueblo hondureño tiene que saber que si eso se llega a dar para 2025, cuando sean las elecciones, no podemos ir a elecciones. El país se va a negar a ir a elecciones manejadas por cúpulas corruptas que ya no lo decimos nosotros, como lo dije en 2021, como lo dije en 2017. No, ahora lo dice Estados Unidos. Ahora lo dice el único al que le tienen miedo y que realmente ejerce justicia sobre Catrachilandia. Lo dice Estados Unidos. Están mencionados los de las cúpulas de los tres partidos, Nacional, Liberal y Libre. Por lo tanto, la masa de esos partidos, no creo que quiera ganar 90 lempiras mensuales en 2027, porque independientemente, Mel Zelaya no les va a cumplir y al final los va a tirar como me tiró a mí, porque él tiene instrucciones de afuera. Mel está entregando el país y ellos, los de la cúpula de estos otros dos partidos, Nacional y Liberal, lo que están defendiendo es sus intereses personales, particulares. Sí, usted no confía en que Julio Navarro le puede inscribir y también hay muchos sectores que sostienen que usted dejó votado el PAC, que no lo defendió y cuál es el estatus entonces también del partido Salvador-Honduras, porque también le han quitado muchos de sus diputados. No, 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 mire, primero, yo estoy inscrito con el partido Salvador de Honduras. Se llama Salvador de Honduras. No me lo pueden quitar el partido Salvador de Honduras. En el 2017 eran los cachiros, era el jefe de los cachiros el que estaba detrás del partido y estaba Juan Orlando Hernández, lo quitaron. En este año voy a tener una masa diferente de personas que no van a permitir que nos lo quiten. Nosotros no tenemos ningún problema con el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que no nos quiere pagar deuda política, a pesar de que nosotros estamos trabajando independientemente y estamos inscritos y mundialmente se sabe que el partido del que ganó las elecciones en 2013, en 2017 y en 2021, Salvador Narrala, el partido de él se llama Partido Salvador de Honduras. La base va a ser, la base de su nuevo movimiento va a ser el Partido Salvador de Honduras. No más Salvador Narrala en concentraciones políticas del Partido Nacional, ni del Partido Libre. Yo no he estado en concentraciones del Partido Nacional. Las concentraciones del año pasado fueron del BOC, Bloque de Oposición Ciudadana, donde había una mayoría de gente del Partido Nacional. Las concentraciones de 2017 y de 2021 fueron en alianza con un partido noble, que es el Partido Libre, manejado por alguien que quiere llevar al pueblo a ganar 90 lempiras de sueldo mensual. Esa es la realidad. Alguien que se preocupe... Bien, estábamos escuchando a Salvador Narrala, designado presidencial, asegurando que ya no forma parte del BOC y asegura que va a ser un nuevo movimiento de oposición. Vamos a estar pendientes de sus declaraciones en el transcurso del día por lo que ha pasado ayer en el Congreso Nacional.